José Alfonso Peralta Sánchez, originario de Hermosillo Sonora, estudió hasta sexto grado, su pasión por la lectura y la música lo llevó a convertirse en un compositor desde temprana edad. Trabajó en diversos empleos, desde una papelería hasta en campañas, mientras se dedicaba a componer canciones y tocar la guitarra en su tiempo libre. Con un grupo de amigos, entre ellos una mujer llamada Rosita, compartía su pasión por la música, aunque a veces las situaciones curiosas inspiraban sus composiciones. Una noche, mientras esperaban a Rosita para una presentación, encontraron a uno de sus compañeros abrazado a un poste, frustrado por la tardanza de ella. Esta anécdota inspiró una de las canciones más famosas de Peralta. La canción abrazado de un poste capturó la esencia del humor y la cotidianidad mexicana, convirtiéndose en un éxito instantáneo cuando fue grabada por Baltasar Ortega y más tarde por Lorenzo de Monteclaro. Además de su famosa canción, Peralta creó una serie de obras que resonaron con el público, como el burro viejo, el estorbo, justicia para un reo y muchas más, consolidándose como un destacado compositor del folclore mexicano. José Alfonso, Peralta ya no está entre nosotros, pero su legado perdura en la música popular mexicana, recordándonos la importancia de encontrar inspiración en las experiencias cotidianas y el humor. Ahora ya conoces el origen de la canción abrazado de un poste. No olvides seguirme para más contenido como este. Gracias. ¡Gracias!